¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Hoy bajo techo porque está lloviendo. Y aparte me vine hasta el Molino de Pérez, porque acá se está desarrollando una exposición que se llama Ciencia que siembra en el mes del medio ambiente. Así que ya vamos a saludar a Marcelo Casacuberta, que es fotógrafo, para que nos cuente todos los detalles sobre esta exposición. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, Nadia. ¿Cómo andan? Estamos acá inaugurando esta exposición que consta de fotografías, videos y objetos de estudio, de investigaciones del Clemente Estable que están nucleadas todas en torno al tema de medio ambiente, flora y fauna. Entonces es un proyecto que tiene dos patas, digamos. Una, el trabajo horizontal que involucra investigaciones de flora, fauna, xenobacterias, ADN, comportamiento animal, etc. Y un trabajo conjunto que se hace de investigadores con guardaparques y guardavidas. ¿Por qué? Son colectivos que trabajan en lugares naturales, en el medio ambiente, que trabajan con público, reciben visitantes, bueno, los cuidan de los accidentes en la playa, y pueden transmitir información sobre cómo comportarse de manera no agresiva con el medio ambiente y a la vez tomar información de su trabajo diario que pueden vertir hacia trabajos científicos y información para investigadores. ¿Qué es lo que buscan generar en los espectadores con esta exposición? Bueno, varias cosas. Primero, divulgar la ciencia, porque en el Clemente Estable estamos convencidos de que se precisa sacar la ciencia de la sociedad, que la gente sepa qué se investiga, por qué se investiga, para qué se usa el conocimiento. Mostrar la necesidad de trabajo, de investigación, que genere conocimiento, que redunde en el beneficio, en el cuidado de las especies, en el cuidado de las flores, de la fauna. Y además, dar a conocer también esto, de que la ciencia es algo muy amplio, que es de toda la sociedad, que no se hace solo en la academia, que se puede nutrir de conocimientos surgidos afuera, como en el caso, te decía, guardaparques y guardavidas, pasan muchas horas de su trabajo en la playa, en los bosques, en los bañados, ven animales, ven comportamientos, encuentran focos de contaminación, pueden ayudar a recolectar información para investigadores. Entonces, este conocimiento, esta relación viva y dinámica entre academia y la sociedad, es lo que estamos buscando de impulsar y de dar a conocer con esta exposición. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar en Ciencia que Siembra? Bueno, hoy, a las 6 de la tarde, hoy miércoles, inauguran la exposición, se van a presentar las fotografías, hay un video también que explica toda la iniciativa de Ciencia que Siembra, todo el proyecto de trabajo con guardaparques y guardavidas, y después, durante la semana, se van a hacer visitas de escolares y liceales que vienen al Molino, que además es un entorno, ya lo ves, hermoso para trabajar en medio ambiente y fauna, porque está rodeado de bosques, del arroyo, de todo eso. Entonces, va a haber visitas de escuelas y liceos para difundir las diferentes investigaciones que acá se están mostrando. La muestra se abierta al público en fines de semana, sábados y domingos, y en tres semanas se recibe las visitas de escuelas y liceos. Marcelo, ¿cómo fue la selección de las fotografías, todo ese trabajo previo? Bueno, fue un trabajo árduo que hicimos con investigadores e investigadoras del Clemente, porque claro, yo trabajo hace varios años, hago salidas de campo, voy a todos los trabajos que hacen ellos, entonces elegir primero los animales, las especies animales, las salidas de campo, que representaran un poco todo el abanico de investigaciones, no quedarse en una, eso supuso un trabajo, digamos, arduo para elegir los temas y después buscar siempre, como digo yo, como soy fotógrafo, un balance entre lo estético y lo informativo, capaz que una foto es muy linda, bella, pero no está siendo significativa o no está mostrando una investigación, o a veces pasa lo contrario, hay una foto que es muy explicativa, muy clara, pero estéticamente no seduce, y acá queremos que la gente realmente tenga el doble impacto, el estético y el informativo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y ya quedan todos invitados a venir a ver la muestra. Hoy a las 6 de la tarde inauguramos, me faltaba decir que hay un show musical de Gonzalo Dennis, y va a haber un brindis, así que toda la gente cerca del molino, que se acerquen, que realmente esperamos que nos acompañen en esta tarea de divulgación de la ciencia. Gracias. Bueno, ahí teníamos todos los detalles sobre esta muestra que se está realizando acá en el Molino de Pérez, así que quedan todos invitados. Impecable, Nadia. Espectacular, eh. Hasta luego.